Bueno amigos, estamos en la Feria Internacional del Gas y como ya le hemos prometido, vamos a hacer transmisiones en vivo y entrevistas y en esta ocasión ya tenemos acá en nuestro stand al señor Marco Antonio Prudencio Quirós quien es gerente general de la empresa Gas Perú LPG SAC aparte de ser gerente de esta empresa es un amigo, así que yo tengo la ocasión de presentarlo porque él ha traído un catálogo de productos con la ocasión de esta feria y que los va a presentar aquí Marco buenas tardes, hablanos sobre nuestros productos y por favor sobre tu empresa Claro Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Miguel, agradecer a Gas Noticias específicamente por esta oportunidad de hacerme la entrevista y darme el tiempo de poder yo mostrar mis productos y a la vez respaldarlos yo como técnico electrónico Muy bien, yo estoy viendo acá que entre tus productos veo una marca muy buena que es los dispensadores 2A Hablamos un poquito acerca de estos dispensadores y bueno, ¿qué es lo que estás proponiendo a los clientes? Sí, como ustedes observarán, el dispensador marca 2A es turco y es una marca muy conocida y respaldada por la empresa peruana de gas y combustible SAC pero a la vez yo ejecuto la postventa y el respaldo de soporte técnico Muy bien, veo también que tienes dispensadores para GLP, para líquidos Hablamos de los modelos de los dispensadores Sí, en el caso de dispensadores de líquidos hay modelos, hay de 3x6, de 4x8 Estos se diferencian de otros dispensadores porque usan dos cabezales electrónicos, uno por lado Esto ayuda a que cuando se dañe un lado, el otro lado sigue trabajando Muy bien, interesante explicación Marco Y referente a las bombas, veo que tienes la bomba multietápica Estás vendiendo bombas multietápicas y también la bomba ya, Red Jacken, ¿verdad? Sí Miguel, con respecto a la bomba multietápica es específicamente para GLP Estas bombas multietápicas son de impulsores de presión y caudal A la vez cuenta con un sello hermético que te ayuda a conservar y hermetizar todo el flujo del gas En el caso de lo que es bombas de combustible de la marca Red Jacken, son americanas Tengo de diversos tipos, bueno, de diferentes medidas Puedo tener de 3 cuartos de HP, como puedo tener de 1 di media Pero en sí todos son de la misma marca, Red Jacken Ahora, ¿tienes estos productos en stock? Digámoslo, ¿el cliente puede pedírtelos y tú se los puedes proporcionar de manera inmediata? Claro, yo los proveo, los vendo y a la vez también les hago la post-venta y el seguimiento Para que tenga respaldo durante el tiempo de garantía que se le da Prácticamente estás instalando una estación de servicio Veo también que tienes productos para telemedición Sí, en el caso de telemediciones vemos lo que es marca Star italiana Y la marca Fagnir En la Fagnir se puede programar para 16 tanques Como para 8 tanques Y en el caso de la Star italiana solamente es para 16 tanques específicos Bueno, ahora háblanos de estas pistolas Se ven muy modernas y realmente las veo muy bien Como para los empresarios de estacioneros Sí, Miguel, como observarás hay pistolas de diferentes marcas Turcas, italianas y bueno, de República Checa también Y a la vez unas pistolas alemanas Esas pistolas, la única diferencia es el tipo de trabajo de accesorio y la procedencia Muy bien, quiero decirles amigos que Gas Perú LPG SAC Es una empresa que se dedica a la medición, calibración, mantenimientos en general para dispensadores GLP En las marcas Petrolmecánica, Mexán, Gemén, Falcón, Gaslin 2A, Kraus Global, Nova, Nova Mi Gas Nova Mi Gas, verdad Y bueno, y como lo dice Marco Es soporte técnico, es 24 por 7 O sea, 24 horas por 7 días, verdad Claro, eso sí, efectivamente Como verás ahí en la parte de soporte de mantenimiento y servicios Y yo conozco básicamente todas esas marcas Y doy soporte y respaldo ¿Has trabajado con todas esas marcas? Sí, he trabajado también con las marcas Muy bien Marco, yo te agradezco que obviamente estés acá con nosotros Y solamente nos queda despedirnos Y decirte que puedas invitar a tus amigos a visitarnos acá a la Feria Internacional del Gas Al Stand 819 En donde obviamente también te van a poder, verdad, ver, ¿no? Sí, Miguel, bueno, y gracias a ustedes y al Gas Noticias por esta entrevista Y bueno, yo estoy a disponibilidad de todos los amigos Y compañeros que me conocen Y esta es mi empresa Muy bien, estuvimos entonces con Marco Antonio Prudencio De la empresa Gas Perú LPG-SAC Y solamente me queda a mí despedirme Y decirle que pueden estar con nosotros acá en el Stand 819 Donde es el Stand del Gas Noticias Nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!